En 1991 se disuelve la Unión Soviética y todo este espacio que ocupaba la URSS se convierte en 15 repúblicas independientes. Ucrania es una de ellas. El país comienza entonces su acercamiento a Europa. En 2008 Ucrania y Georgia, otra antigua república soviética, reciben la invitación para sumarse a la OTAN. Esa invitación para Putin es una amenaza, igual que la idea de acercarse a la Unión Europea. Así que en 2013 fuerza al presidente ucranio Víctor Yanukovych a que suspenda el acuerdo de asociación con la Unión Europea que Ucrania estaba a punto de firmar. Los proeuropeos, que veían el pacto como una bandera hacia el futuro, protestan en las calles de Kiev. En febrero de 2014 las manifestaciones se reprimen con mucha violencia. Es lo que se conoce como el Euromaidan, en el que mueren 100 personas. Aquí comienza realmente la guerra que dura hasta hoy. Porque no solo sucede esto. Putin aprovecha el descontento para invadir la península de Crimea en el sur de Ucrania. Es la salida al Mar Negro y un territorio histórico para Rusia. Para él Crimea es muy importante, no solo geoestratégicamente, sino también políticamente. Después de anexionarse con este referéndum ilegal la península ucrania de Crimea, la popularidad de Putin se disparó. Insufló muchos ánimos nacionalistas en Rusia. ¡Krým y Sevastopol! ¡Vozvrašia ucrania ucrania! En la región de Donbass. De alguna manera, en el Kremlin empiezan a soñar también con este otro trozo del país. Los prorrusos lo demuestran asaltando este edificio del gobierno regional de Donetsk, para dejar claro que prefieren dejar caer a Ucrania en manos rusas antes que entrar en Europa. Desde entonces, el campo de batalla de la guerra está en esta parte del país. Desde 2014, desde el inicio de la guerra, Rusia está suministrando armas a los separatistas prorrusos. Sin el apoyo del Kremlin, la guerra no hubiera sido así y no se hubiera mantenido durante tanto tiempo. La prueba más evidente es que el misil lanzado desde esta zona, que derribó un vuelo civil en julio de 2014 matando a sus 298 ocupantes, era de fabricación rusa. A todo esto, Europa, que también quiere a Ucrania en su órbita, impone sanciones a Rusia, reclama la paz, pero sin éxito. Es una situación compleja porque parte del gas ruso que consumen los países europeos pasa ahora por Ucrania, lo que complica esta crisis justo en plena escalada de precios energéticos. Harto de la guerra, el presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, pide acelerar el ingreso en la OTAN para atemorizar a Putin y terminar así con su apoyo a la guerra en el este del país. Pero el presidente ruso vuelve con lo mismo, no quiere ni oír hablar del tema. Es más, exige que el compromiso de no expandir la OTAN se lo pongan por escrito. Comienza a entrenar soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania y envía tanques y aviones a la República Amiga de Bielorrusia. La invasión parece cada vez más cerca, así que los líderes mundiales suben el tono. El 21 de enero en Ginebra, Estados Unidos y en Rusia se reúnen para intentar arrancar un acuerdo. Pero de esta sala no sale nada nuevo. Esta amenaza que alega el Kremlin de que la OTAN se está expandiendo hacia sus fronteras cuenta como básicamente la membresía de Ucrania a la OTAN sería inminente, cuando no es así. El país necesita todavía recorrer un camino muy, muy largo para que esa membresía se consolidase. Las tropas rusas han estado los últimos meses concentrándose en la frontera con Ucrania, mostrando su posición de fuerza. Y aunque Putin repetía que no invadiría el país, el 24 de febrero anuncia el inicio de las operaciones militares. Rusia comienza así su ataque a Ucrania. Un saludo. Gracias.